¿Cómo se te ocurre? ¡Oh no! ¡Ay, qué celos! Está celosa porque acabo yo de subir a Jaco aquí al sofá porque ella estaba aquí conmigo arropadita con esta cobija calientita y Jaco se bajó de su jaula y se vino para acá Ahora ella está celosa ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Y este caballero hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay!